Juan Andrés preguntaba sin estudiar martillero o correo inmobiliario. Hay cursos de gestor inmobiliario de pocos meses. ¿Qué tal eso? Voy a tratar de hacer la opinión menos polémica posible en relación a este tema. Pero en la carrera se aprende poco y nada. Poco y nada. Poco y nada. Lo repito tres veces. La aposta es trabajar de esto. Trabajar de inmobiliario. Sentarte con un cliente y ver cómo reacciona. Ver una negociación. Cómo vas a hacer el sanguchito de las buenas noticias. El que no lo sepa es buena noticia, mala noticia, buena noticia. Y la mala noticia va a ser, te ofrecieron mucho menos de lo que veníamos pidiendo, lo que fuese. Cómo sentarte y defender un compromiso de calidad para que te den la autorización de venta a vos y no se le den a cuatro inmobiliarios como la vienen dando históricamente. Cómo defender el concepto de exclusividad. Cómo defender los 120 días. Cómo defender el 3% de comisión con un mínimo de 3.000 dólares, etc. Todo eso no lo vas a aprender en la facultad. Vas a aprender cualquier cosa. Dicho eso, hay un montón de países donde la actividad está 100% desregulada. Quiere decir que no te exigen absolutamente nada. España, por ejemplo. Vos querés poner una inmobiliaria, alquilás un local, pones una inmobiliaria. Esto quiere decir que es un vía a la pepa, ¿no? Hay leyes en España, genios. Por lo tanto, obviamente no se puede violar la ley. Obviamente no se puede hacer un contrato de alquiler que esté mal hecho. No se puede hacer un asesoramiento a un cliente mal hecho. No se puede, porque hay leyes en general. Aunque no esté regulado cuánto hay que estudiar para tener una matrícula. Después tenés otros mercados como el de Estados Unidos, que es un mercado donde rindiendo un examen te dan la matrícula. Si sos muy vivo, estudiás un poquito, rendís el examen y ya terminó. Si no sos tan vivo, vas a tener que estudiar más. Si te cuesta aún más, porque ni siquiera hablas inglés bien, vas a estar tres años estudiando para hacer el examen y aprobarlo. Dependerá de cada persona o del conocimiento que tenga. El mercado de Estados Unidos es tan curioso que un montón de gente saca la licencia de Realtor para autorrepresentarse en dos o tres compraventas que va a tener en su vida. ¿Por qué? Porque sabe que la primer compraventa va a ser de un palo verde. Entonces el 3% son 30.000 dólares. Entonces se autorrepresenta y se ahorra 30 lucas. La segunda va a ser de un palo y medio, 45 lucas se ahorra. Y la tercera no sé cuánto. Entonces con eso saben que van a sacar un departamento con el correr del tiempo solo por autorrepresentarse en su propia vida. Una cosa de locos. Bueno, ese mercado no se parece en nada a la argentina. Se parece muy poco en ese aspecto. Y en la Argentina está regulado y hay que hacer una tecnicatura de dos años y medio que acabo de decir, se aprende poco y nada. Bastante ladrides ya por default. Que ahora hayan salido cursos de gestoría inmobiliaria aún más breves me parece como que no tiene sentido si vos te querés dedicar a esto posta. Y si vos me decís que hoy no tenés plata para hacer la tecnicatura porque no se da en ningún lugar que no sea pago. Otra cosa para pensar. Bueno, dicho todo eso, bueno, qué sé yo. No sé, o sea, la verdad es que no le veo sentido hacer un curso de gestor inmobiliario cuando tenés en dos años y medio, que no hay nada, la posibilidad de ser martillero público, corredor inmobiliario y con eso tener una matrícula, por ejemplo, para ejercer con tu propio nombre, no depender de nadie y ser dueño de tu propio destino, si querés, entre comillas. Entonces, no le veo sentido a cursos más cortos que dos años y medio. Lo que yo siempre digo es lo contrario, Juan Andrés, y es en vez de hacer la tecnicatura en negociación de bienes, por ejemplo, o corretaje inmobiliario, o tasador, martillero público, corretaje inmobiliario, como le llame la facultad en la cual vos estás analizando, en vez de hacer eso solo, que son dos años y medio, aprende poco y nada, lo que yo recomiendo a todos es hacer una carrera de grado de verdad, cualquiera sea, hace licenciatura de administración, contador de economía o alguna de económicas, ¿por qué? Porque esto y corretaje inmobiliario te va a dar un panorama mucho mejor que el que tiene un corredor inmobiliario solo. ¿Te gustan las leyes? Hace abogacía y corretaje inmobiliario. ¿Te gustan, no sé, relaciones públicas? Relaciones públicas y corretaje inmobiliario. ¿Te gusta el marketing? Y no tanto económicas en general, hace marketing y corretaje inmobiliario. Bueno, o lo que sea, psicología y corretaje inmobiliario. Cualquiera carrera que te sume conocimiento o marco de cómo se estudia, cómo leer, eso no lo vas a aprender en una de estas tecnicaturas de dos años. Podés terminarla sin saber estudiar. La mayoría de la gente puede terminar la carrera, no lee un puto libro nunca más, pero si se te prendió alguna lamparita para hacer una carrera de grado, quizá después podés hacer, como yo recomiendo también en estos videos, leer el balance de una inmobiliaria yankee y al leer el balance de una inmobiliaria estadounidense, sacar una o dos ideas que puedan aplicarse en tu mercado. En Perú, en Uruguay, en Buenos Aires, en lo que sea. Y eso sin una capacidad de, si querés, lectura rápida o saber leer, saber interpretar, saber estudiar, no lo vas a poder hacer. Entonces, creo que en esta época de ansiedad y locura que yo también la comparto, en vez de tratar de buscar el shortcut aún más corto que esta pedorra de dos años, que es corto, ya es corto por default, ya es corto. O sea, justamente lo que tenés que hacer es pensar siempre como piensan pocas personas, en contrario a lo que piensan las mayorías. Las mayorías están pensando cómo hacer todo más fácil. Vos tendrías que estar pensando lo contrario. ¿Cómo hacer lo más difícil? ¿Quieres ser corredor inmobiliario? Complicate la vida. Estudia administración y corretaje inmobiliario y laburá en una inmobiliaria a la vez. Dos carreras, una casi no existe, y trabajar. Y cuando pasen cinco años y seas licenciado en administración, corredor inmobiliario o graduado, sos un pendejo, tenés 22, 23 años, porque fueron cinco años después de los 18, 22, 23 años con carrera de grado, corretaje inmobiliario y cinco años de experiencia en el rubro, la rompes en pedazos, la rompes en pedazos. Y tenés un diferencial, porque no sé si se dieron cuenta, pero el rubro inmobiliario está poco profesionalizado. Y poco profesional quiere decir que tiene pocas personas que trabajan de esto, que son abogados, que son contadores, que son licenciados en administración, que son ingenieros, que tienen una carrera de grado donde han estudiado otra cosa que les puede complementar la actividad. Así que Juan Andrés, dejá de pensar como un ladri y tratá de buscarle la vuelta para estudiar más y no menos.